. Giselle Romina Varela y su ex, Sergio Alejandro Cejas, vivían en el mismo edificio, en departamentos contiguos. Hasta que, tras una denuncia, a él le pusieron una orden de restricción por violencia de género que nunca respetó. Continuó ejerciendo su violencia hasta que todo terminó de la peor manera. Este martes alrededor de las 6,30, Cejas se cruzó a la mujer policía en una céntrica de Mar del Plata y, tras una discusión, le quitó su arma reglamentaria y la mató de dos tiros en plena calle. Mirá más, murió asesinada al bajarse del colectivo en Córdoba. El recorrido que hizo Dayana Moyano, era una muerte anunciada, aseguró el encargado del edificio, testigo de la violencia de género que ejercía el hombre. Juan Carlos relató a medios locales uno de los episodios de violencia. Ella le había solicitado ayuda en agosto para que llame a la policía porque él le estaba pegando, y compartió la última conversación que mantuvo con la víctima por WhatsApp este domingo. ¿Alguna novedad hoy? Le preguntó Giselle haciendo referencia a los movimientos de su expareja. El encargado le respondió que Cejas le había golpeado la puerta, estuvo ahí y lo vieron. La joven de 33 años le contó que, tras un cruce previo en la calle, a Cejas, lo agarró un móvil, pero solo lo habían notificado. Pero, ¿sabes una cosa? Vos estás en riesgo de vida porque él está enfermo, y si te llega a ver con otro hombre, así sea un amigo, no sé cómo va a reaccionar. Le respondió Juan Carlos, solicitándole que haga una nueva denuncia. Sí, ya lo sé, pero no me puedo ir del país por un enfermo. No es justo, mientras tanto lo voy a ir manejando. Cuando no pueda más me iré a lo de mi viejo, le respondió ella. Punto. Fue uno de sus últimos mensajes. Sergio Alejandro Cejas fue detenido en Miramar tras el femicidio. ¡Gracias!